Música SM Noticias Claro que estamos de acuerdo del Partido Justicialista en los procesos de modernización del Estado hace más de 20 años que estamos presentando proyectos en este sentido no de esta manera, voy a aclarar que la verdad en primer lugar quiero decir que si bien reglamentariamente no estamos infringiendo ningún tipo de norma no está bien que estemos tratando este proyecto para nada está bien y hay experiencia internacional, nacional, provincial y local que dice que este tipo de proyectos no son presentados de la manera que están siendo presentados porque si existe una herramienta fundamental de los gobiernos locales o en cualquier otro nivel es precisamente la herramienta de la gestión pública y advierto una cosa y los invito a reflexionar a los concejales del oficialismo que yo sé que en algún sentido tienen algún grado de contradicción porque han trabajado durante muchos años presentando proyectos para generar estructuras dentro del municipio y que tal vez no han tenido el eco que ha tenido ahora el bloque del PRO que es otra cosa distintiva yo hace más de 25 años que doy vuelta en este Consejo Liberante en algún momento como secretario de bloque del Partido Justicialista y ahora como concejal y jamás vi al oficialismo defender un proyecto de otro bloque y sobre todo un proyecto trascendental que tiende a modificar la estructura administrativa burocrática de su intendente les advierto que de aprobar este proyecto abrimos una puerta para que en otro orden de mayorías en este Consejo Deliberante hacia futuro el Consejo Deliberante puede armar el organigrama municipal al intendente porque cualquier concejal se va a ver con el derecho de poder generar algún tipo de área administrativa en el municipio y con una simple mayoría le va a cambiar la voluntad y el esquema de gobierno al intendente por lo cual los invito a reflexionar de la gravedad en la que estamos asumiendo en este momento tratando este proyecto que sin ninguna duda lo tratamos porque el reglamento lo permite pero no deberíamos estarlo tratando y la otra realidad ¿por qué lo estamos tratando? lo estamos tratando porque la concejal del PRO en la rendición de cuentas después de hacer una brillante exposición en contra de la rendición de cuentas sosteniendo el discurso de campaña dijo que lo iba a aprobar y en el momento casi final dijo vamos a presentar las próximas semanas un proyecto de modernización del Estado a toda la oposición nos sonó a que estábamos en un esquema de intercambiar votos que faltan en el Consejo Liberante por cargos en el Ejecutivo Municipal cosa que hemos reafirmado cuando llegó el proyecto el presidente de la comisión decía hace un rato avanzamos en la modernización durante todos estos años pero queremos más no nos conformamos con lo que tenemos por qué no firmaron el proyecto los concejales del bloque oficialista el proyecto originario si estaba la decisión política del intendente de generar un proceso de modernización del Estado por qué lo firmaron solamente los dos concejales del PRO cuál es la voluntad política del intendente la que nos comenta el presidente de la comisión o el hecho fáctico de tener que ir hacia un acuerdo político producto de la necesidad de resolver cuestiones dentro de este honorario del Consejo Liberante ¿cuándo fue que un proyecto tan trascendental como este que tiene que ver con el manejo de la administración pública municipal no fue enviado por el departamento ejecutivo hemos tratado infinidad de proyectos en este sentido de hecho hemos aprobado una agencia hace unas sesiones atrás la agencia de recaudación que podemos estar de acuerdo o no pero vino del ejecutivo con una razonabilidad con un análisis acerca de la visión que tiene el municipio con respecto a esa agencia acá estamos tratando que también dijo el presidente estamos tratando un plan para definir la administración pública municipal ¿qué plan? de lleno en el proyecto miren la gran diferencia del PRO a nivel local con el PRO a nivel provincial y nacional y mire que nosotros tenemos diferencias nos van a venir a decir a nosotros que nosotros ahora tenemos posturas políticas a favor del PRO ley ley 14.828 plan estratégico de modernización del estado de la provincia de Buenos Aires si uno lo compara con el articulado de lo que señala el plan estratégico del dictamen de mayoría con la ley la verdad que salgo con algunas cuestiones parece copy page es casi lo mismo lo que me parece que no se dieron cuenta los concejales que armaron este proyecto es que en esos artículos lo que se establece es una visión marco acerca del plan se olvidaron de poner el plan porque la ley en el adjunto aparece el plan y describe paso por paso como se tiene que llevar adelante cosa que este proyecto no tiene y la ley al introducir como un adjunto el plan justifica bajo todo punto de vista la creación de un área para la aplicación del mismo y reitero alguno podrá decir como dijo en la comisión bueno pero se trató en la cámara de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires claro pero primero hubo una ley de ministerios que creó el ministerio de gestión pública y después el ministerio de gestión pública envió a la legislatura como corresponde el plan estratégico de modernización del estado de la provincia de Buenos Aires y lo que hicieron los diputados y los senadores es trabajar sobre ese plan y no a la inversa como lo estamos haciendo acá la otra gran diferencia y por lo cual nosotros intentamos trabajar sobre este proyecto tiene que ver con la transparencia la eficiencia y la eficacia con la cual funcionarios nacionales funcionarios municipales dirigentes del PRO se llenan la boca una secretaría un subsecretario y tres directores generales obviamente pueden encontrarse dentro del ámbito municipal con algún tipo de perfil y demás ahora lo cierto es que si buscamos las transparencias si buscamos la eficacia si buscamos la eficiencia que mejor que armar una agencia y que los cargos burocráticos de esa agencia sean establecidos a través de un mecanismo de concurso de oposición y antecedente y que el director ejecutivo de esa agencia sea propuesto por el senil trindante como corresponde pero que este cuerpo pueda participar en ese procedimiento y pueda legitimarlo les digo lisa y llanamente por qué el caso de Bahía Blanca Bahía Blanca planteó en una primera instancia de su proceso de modernización del Estado la creación de una agencia como lo planteamos nosotros y como curiosamente lo planteaba el proyecto originario después se modificó claro hay una gran diferencia una secretaría solamente puede ser sujeta a algún tipo de control a través de la rendición de cuenta una agencia como propone nuestro proyecto y como propone el proyecto de modernización del Estado de la provincia de Buenos Aires crea una comisión bicameral la provincia de Buenos Aires nosotros creamos una comisión ad hoc dentro del Consejo de Liberantes para el seguimiento del plan y el control de los recursos y la estructuración de la agencia gran diferencia con el proyecto de la mayoría sinceramente nosotros no vamos a acompañar este proyecto no creemos en primer lugar que tenga la verdad sea un proyecto sujeto a ser tratado de esta manera en este Consejo Liberante no cumple con los estándares que nosotros reconocemos que tienen que tener este tipo de procesos que genera situaciones contradictorias que se nos hace cada vez más claro que la insistencia en el tratamiento del mismo es solo a los efectos de generar una estructura burocrática la verdad sinceramente para nosotros es prácticamente una especie de pago político a la fuerza del PRO para que cumpla con funciones necesarias para llevar adelante una gestión del gobierno municipal aprobando ordenanzas y proyectos en este Consejo del Liberante nosotros no nos vamos a prestar bajo ningún punto de vista a este tipo de cuestiones nuestro proyecto lo que hace además es institucionalizar mecanismos de participación ciudadana creemos que cualquier proyecto de modernización que no se proponga instaurar audiencias públicas iniciativa popular oficina anticorrupción presupuesto participativo que no se proponga establecer mínimamente o debatir la figura del defensor del pueblo de San Isidro el defensor del vecino todas estas instancias que son indispensables para que el vecino no solamente a través de la tecnología sino a través de su participación activa tenga la posibilidad de establecer control sobre la toma de decisiones de hecho nuestro proyecto como está planteado al ser una agencia permite de alguna manera rever esta situación en la cual no tenemos camino atrás que plantea el proyecto de la mayoría que es que si bien no hay un plan puede desde la agencia convocarse en un ámbito concertado inter jurisdiccional dentro del municipio para trabajar ahora sí transversalmente la conformación de un plan para que ese plan venga producto de un diagnóstico o un análisis profundo acerca de cuál es el esquema de administración burocrática que quiere tener el intendente porque la compartamos o no en este recinto la verdad es otra historia que tiene que ver tal vez con razonabilidad técnica pero también tiene que ver con algún tipo de razonabilidad política que nosotros creemos y que empezamos de forma diferente con el señor intendente pero nuevamente quiero reiterarles la invitación yo sé que muchos de los concejales del oficialismo entienden lo que estoy planteando que por ahí en algún momento tuvieron como dije con anterioridad en algún en alguno de los aspectos que tienen que ver con la gestión del gobierno municipal el deseo de haber podido aportar para la creación de distintas áreas que por ahí se encontraron con la negativa del intendente por obvias razones porque por ahí no las creyó conveniente en ese momento pero los invito a acompañar en el proyecto de la minoría porque sinceramente este proyecto como está como lo han construido como lo han estructurado lo que va a generar sin lugar a dudas hacia futuro es que desde este ámbito legislativo pueda ser modificada cualquier estructura de gobierno que el intendente de turno quiera llevar adelante y la verdad en ese sentido estaríamos en una situación ya creo que la estamos en asesor por lo que acabo de ver porque si bien como dije con anterioridad no existe ninguna prohibición para que el poder legislativo o el departamento deliberativo como quieran llamarlo proponga estructuras de gestión municipal claramente la ley orgánica municipal le deja esa facultad esa obligación esa responsabilidad al departamento ejecutivo y lo hace con una razonabilidad burocrática que personalmente comparto más allá de que el intendente sea de un signo político no generemos ese precedente que no se imponga un acuerdo de las viejas prácticas políticas que impida o haga ingobernable este municipio ustedes que son defensores de las instituciones democráticas de la institucionalidad no deben permitirlo bajo ningún punto de vista y pueden acusarnos a nosotros y seguramente entraremos en el terreno de la chicana a decir que nosotros los peronistas somos poco democráticos hemos demostrado a lo largo de cada uno de nuestros mandatos cada uno de nuestros compañeros concejales que hoy formamos parte de este bloque y con la eternidad que hemos siempre contribuido a que este consejo liberante y este municipio con las sanas diferencias políticas que tenemos pero siempre con la ambición de seguir fortaleciendo y consolidando la democracia este proyecto así como está genera hacia el futuro problemas de gobernabilidad sépanlo acompañen nuestro proyecto de minoría no se dejen bajo ningún punto de vista o ningún tipo de especulación política electoral establecer un acuerdo que cambie votos por cargos en el ejecutivo municipal nada más no se dejen